Patricio Lombardi, que es titular de la cartera del Ministerio de Cambio Climático en la provincia de Misiones y también para saber acerca de por qué en Misiones los ministerios llevan nombres directamente relacionados a las problemáticas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Patricio? Hola, muy buenas tardes desde aquí. Bien, muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Muy buena la introducción. No, por favor, primera vez en Senado TV. Gracias por la introducción y muy importante lo que acaban de decir, porque Misiones lidera el tema ambiental. En 1984 fue la primera provincia con Ministerio de Ecología de la Argentina. Primero se llamó Ecología, después se llamó Ambiente o Medio Ambiente, pero el Ministerio de Ecología de Misiones sigue como Ministerio de Ecología, sería la par de cualquier ministro de Ambiente de otras provincias. De hecho, nuestro ministro de Ecología es el par de Cabandier, el ministro de Ambiente de la Nación. Pero en el caso de Misiones, además, tenemos un Ministerio de Cambio Climático, porque entendemos que la problemática es muy distinta, el cambio climático es profundamente transversal y requiere un enfoque justamente distinto a lo que es un Ministerio de Ambiente, que podemos profundizar cuando digan. Pero bueno, no quería extenderme en la respuesta, así decirles que es así, que soy el primer ministro de Cambio Climático de América. En realidad soy el segundo. El primero fui yo y el segundo es hoy John Kerry, después que se fue un presidente negacionista del cambio climático como Donald Trump, asumió Biden. Y bueno, hoy Biden puso a John Kerry y es el número dos. Yo fui pionero en esto. Ministro, precisamente preguntarle, nos acaba de dar el pie, ¿cuáles son las políticas concretas positivas en relación al cambio climático, a no dañar el medio ambiente? Y también preguntarle, porque entiendo que trabajan en conjunto con la ONU, con recomendaciones que da precisamente la ONU. Sí, a ver, yo antes de ser ministro de Cambio Climático estaba a cargo de las relaciones internacionales de la provincia de Misiones y tuve el honor de acompañar a nuestro gobernador Herrera Guad a un encuentro en Santa Marta, en el Vaticano, en la casa del Papa Francisco, de su santidad. Y ahí pudimos conversar de estos temas, de cómo Misiones cuida y protege la selva misionera, que es denominado el Bosque Atlántico, y que en Brasil y en Paraguay se ha talado, desgraciadamente. Y bueno, en Misiones, con mucho esfuerzo del pueblo de los y las misioneras, se sigue conservando. ¿Por qué es importante mantener una selva viva? Y un dato muy particular. La provincia de Misiones es la segunda provincia más pequeña de la Argentina, en territorio. Tiene el 2% del territorio argentino y conserva el 52% de biodiversidad del país entero. O sea que en una provincia muy pequeña está la biodiversidad del porteño, del sanjuanino, del fueguino y del mendocino. Entonces eso ya es un dato importante. ¿Y para qué sirve la biodiversidad? Bueno, entre otras, la biodiversidad produce servicios ecosistémicos, servicios ambientales. Para no entrar en tecnicismos, la gran mayoría de los medicamentos contra el cáncer, de los medicamentos oncológicos, provienen de un bosque biodiverso. O sea, nosotros talamos la biodiversidad y nos quedamos sin medicamentos o sin polinizadores, como las abejas. Entonces eso, ni más ni menos que esa importancia. Pero tiene otra muy grande, y es la que acabamos de firmar con una empresa suiza en la COP. Y tiene que ver con el servicio que brinda un árbol. Hoy por hoy el planeta tiene el aire contaminado, o sea, 9 de cada 10 personas respiramos dióxido de carbono, sería el caño de escape de los autos. El planeta está contaminado, por eso el Papa habla de una casa común, de que es nuestra casa común. Entonces tenemos el aire contaminado, la tierra desertificada, eso quiere decir que la tierra fértil se han transformado en infértiles, o en no fértiles, el 60% del planeta, y tenemos además un grave problema con el agua. Ustedes lo saben bien, siguen esta temática, o escasean la República Argentina, o les doy un dato científico. Se ha descubierto que el humano tiene contacto con el plástico antes de nacer, y ustedes me dirán cómo antes de nacer. Hay microplásticos en la placenta. Este es el planeta que vivimos hoy, sí. Ministro, usted también lo reflejaba ayer en la jornada que organizó el senador Guillermo Snopek, también con otros participantes, ¿no? Antes que ir a esta pregunta, ¿usted está en Glasgow en este momento, verdad? ¿O está acá en Argentina? Acabo de, no, 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 acabo de aterrizar en Londres, hoy me reuní recién con el embajador Figueroa, con el embajador argentino en Inglaterra. Ah, muy bien. Hasta ayer estaba en Glasgow. Muy bien, bueno, y fundamentalmente porque, bueno, son los principales ejes, ¿no?, que se tratan en esta cumbre de cambio climático en Glasgow, el tema de los plásticos, también hablaba de deforestación. Y el gobierno argentino, el presidente Alberto Fernández, mencionó dos temas muy importantes. Bueno, una tiene que ver con la ley de envases que se presentó en el Congreso Nacional, se llevó adelante en un acto en la Cámara de Diputados de la Nación con el ministro Juan Cabandía, que también lo había mencionado. Y otro tema tiene que ver con una nueva ley de bosques nativos, justamente que apunta al financiamiento, que era, ya hay una ley de bosques nativos, pero en esta nueva ley apuntaría muchísimo más al financiamiento que se necesita para frenar con la deforestación. En Misiones, como bien decía, es una provincia que está ahí al límite y es clave en el sentido de la deforestación, ¿no? A mí me pone muy contento que toquen esta temática porque antes de ser ministro de Cambio Climático tuve el honor de fundar con Charlie Alberti de Sodasterio Revolución 21. O sea, los temas ambientales para mí me llegan de corazón y lo que acaban de decir es un... Y me alegro muchísimo que el presidente Alberto Fernández haya hablado de esto, porque les voy a dar un dato de la ley de bosques. La ley de bosques ha sido desfinanciada en un 97%. O sea, en un 3% ha sido destinado ese dinero para los bosques. 97% desfinanciado. Y de esto nadie quería hablar. De esto ningún presidente quiso hablar hasta que ahora el presidente Alberto Fernández lo acaba de hablar y sé, trabajo codo a codo con el secretario de Cambio Climático de la Nación y con el ministro Cabandié y sé que es un tema que lo han puesto en agenda. Entonces yo brindo por eso, necesitamos que vengan plata a las provincias que cuidan bosques nativos justamente por lo que acabamos de decir, ¿no? Por los servicios que ellos brindan. Ministro, en relación a cambiar la matriz productiva, la forma de producir la matriz, ustedes también tienen un Ministerio de Agricultura Familiar, ¿verdad? Sí, eso para mí es una colega, Marta Ferreira, a quien admiro. Es un ministerio creado, lo que creó el gobernador anterior, el gobernador Pazalacua, en el 2015 y para mí es mi ministerio favorito porque tiene que ver la agricultura familiar, está muy ligada a la agroecología y está muy ligada a la mujer y está muy ligada a la forma en que comemos, cómo comemos y no solamente qué nos llevamos a nuestro cuerpo, sino cómo tratamos el suelo. La agroecología justamente lo que hace es tratar el suelo con rotación de cultivos y preocuparnos de no comer químicos, que es hoy por hoy el mundo, el problema que está teniendo. Están surgiendo enfermedades a partir de los químicos que están en las frutas y en las verduras. Y esto no pasa solamente en Argentina, sino pasa en todo el mundo. Entonces, estar en una provincia que tiene el Ministerio de Agricultura Familiar, a mí me pone muy feliz. Sí, exactamente. Ministro, bueno, la última por lo menos de mi parte, que tiene que ver con un efecto también causado por efecto invernadero, ¿no? Todo lo que venimos hablando también y lo que se está tratando en la cumbre de cambio climático, que tiene que ver con los incendios en el Delta, los incendios en varios puntos del país. Hubo en Córdoba, en el verano pasado, durante este año, en la Patagonia. Mencionaban ayer en la reunión que organizó SNOPEC acerca de la Patagonia. La Patagonia es un lugar donde ya se está viviendo el cambio climático también. ¿Qué pasa con este tema, con los incendios en el Delta y la provincia de Misiones? Bueno, los incendios es producto de esto que hablamos, ¿no? Una cosa que conversamos y nos poníamos de acuerdo con su santidad, con el Papa, es tratar estos temas de una forma holística y no por compartimientos estancos. Si nosotros tenemos un planeta y ese planeta está calentándose año tras año, hemos tenido el julio más caliente del 2010 de la historia del planeta, seguido por el julio 2011, 2012, hasta el julio que acabamos de dejar, que fue el julio más caliente en la historia del planeta. Entonces nosotros tenemos un calentamiento global que ya nadie dude, que todos los científicos nos dicen, y si se calienta el planeta, lo que hace es que el agua escasee y el calentamiento global, otra de las cosas que provoca son este tipo de incendios, ¿no? Entonces es una de las partes. Otra parte también, hay mucho, como decía el ministro Cabandié, de acción humana en donde se prende fuego para plantar soja. Entonces estamos ante un cambio de paradigma, como decían ustedes recién, y comprender, vuelvo a insistir, que esto es una problemática mundial que nos afecta a todos y a cada uno, con un dato muy importante que los voy a dar. Bueno, seguramente cuando nosotros, bueno, ustedes son jóvenes, pero cuando yo era chico, en Buenos Aires no existía el dengue. O sea, no había casos de dengue en Buenos Aires. No había casos de dengue como hay acá en Europa, cepa de dengue en Madrid. Y eso es producto del cambio climático. Se están tropicalizando los países, se están calentando, y estamos recibiendo en ciudades como Buenos Aires, o Bariloche, o Madrid, enfermedades que antes no existían. Entonces, tenemos que ver el cambio climático como una problemática global y entender que es un problema que nos afecta a todos. Efectivamente, hay que tomar medidas urgentes. Misiones claramente está en el camino correcto. Nos llena de orgullo que hayan sido distinguidos como provincia y también los distinguió el Papa, ¿verdad, ministro? Sí, sí. Para mí fue una sorpresa, porque no solamente que tuve la oportunidad de estar en su casa, sino que cuando asumí, me mandé una carta manuscrita y me pedí algo que ustedes me están ayudando en este momento, que es hacer... lo felicitaba al gobernador y le pedí al gobernador que le pida al ministro, al flamante ministro, Patricio Lombardi, a mí, que haga extensivo esto a otras jurisdicciones. Y yo sé que con ustedes, con Senado TV, bueno, esto se ve en todos lados. Entonces, estamos pudiendo cumplir un poco con lo que el Papa nos ha pedido, que comunicar esto y hacerlo de la mejor forma. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Le agradecemos muchísimo el contacto. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos hablando, Gil, con el ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi, de la provincia de Misiones.